Y las situaciones que se da es el sostenimiento de prácticas, el sostenimiento de atención, de una atención diaria, muchas veces incluido los fines de semana, con guardias y demás, donde, bueno, muchas situaciones, bueno, el riesgo, hoy podemos decir que hay gran parte que está vacunado, pero el riesgo de enfermar, el riesgo de morir, el riesgo de contagiar a terceros, a familiares, las dificultades que conlleva el trabajar en salud, fueron haciendo que el año pasado sea un año muy difícil, y este año está, obviamente, extendiéndose esta situación, con algunas complejidades, pero bueno, con algunas herramientas quizás para poder abordarlo, afrontarlo, pero bueno, de algunas maneras hay ciertos, inclusive hay ciertos servicios donde esta situación ya se venía dando con anterioridad y era muy difícil poder también leerlo, poder captar en su profundidad con qué tienen que ver, porque no siempre están vinculados a, bueno, un accidente de trabajo en sí, sino un proceso de desgaste de mucho tiempo, ¿está? Hay una búsqueda también justamente de generar algún tipo de cómputo diferenciado, digamos, que se está discutiendo en paritaria, con respecto a que la vida laboral del profesional conlleva un tiempo donde ya hay un desgaste, ¿no es cierto? También hay argumentos por ese lado. Lo que nosotros creemos es que hay que atender determinados sectores de acuerdo a lo que están solicitando, en este caso, por ejemplo, tenemos muchos centros de salud que a diario nos consultan y llevan, de alguna forma intentan expresarnos lo que les está sucediendo en cuanto a ausencia de recursos, dificultades para la adquisición de insumos, para la posibilidad de articular prácticas con un segundo nivel. Bueno, también una cierta precarización del personal, que nosotros, bueno, obviamente la venimos denunciándose muchos años, pero también hay un nivel de precarización laboral que es importante. Bueno, en los centros de salud se da mucho a estas situaciones. Y bueno, y hay otros lugares donde, bueno, por ejemplo, otros lugares que pueden, de alguna manera, bueno, tener otras realidades. Nos llega mucho, por ejemplo, a la situación de los centros de atención y de una salud que a lo largo del tiempo han sostenido una atención importante. Y han, de alguna forma, también ha sido receptor de muchas cuestiones que a veces no se los tiene en cuenta también. Así que, bueno, eso es, por ejemplo, una realidad bastante permanente. De hecho, en realidad, esto sale en una nota ayer, que es poco por lo cual hoy se está replicando en todos los medios, porque, bueno, en Rosario hay renuncias de médicos, hay gente que se pide licencia por, sin goce de sueldo, y bueno, y se da como bastante, se está dando en muchos casos, digamos. Y eso está haciendo que haya lugares donde no haya recursos específicos, inclusive para poder relevar ciertas tareas. Gracias. Gracias.